Volveré a amar y amar hasta el final Sin miedos nunca más Tú no has de amar a nadie así que me voy a disfrutar La vida No, you can't touch me, no I told you no Ella, el tiempo es el momento No esperaré por siempre Te dejo amor, adiós, me voy No dejaré mi alma aquí No dejaré mi alma aquí No dejaré mi alma No dejaré mi alma aquí El amor siempre fue difícil Pero tú haces que sea imposible No soy yo quien siga sufriendo más No soy más de ti Hoy saldrá a disfrutar la vida Gritaré al mundo quien soy en verdad Yo merezco el amor así como te amé I live and dance tonight Tonight I live and dance tonight No, you can't touch me, no You can't touch me, no You can't touch me, no Te dije ya El miedo en mí se fue Mejor voy a disfrutar La vida, la vida, la vida, la vida Ella, el tiempo es el momento Te esperaré por siempre Te dejo amor, adiós, me voy No dejaré mi alma aquí El amor siempre fue difícil Pero tú haces que sea imposible No soy yo quien siga sufriendo más No soy más de ti Hoy saldrá a disfrutar la vida Gritaré al mundo quien soy en verdad Yo merezco el amor así como te amé I live and dance tonight I live and dance tonight I live and dance tonight Tonight No, you can't touch me, no You can't touch me, no You can't touch me, no I told you, no You can't touch me, no You can't touch me, no You can't touch me, can't touch me, can't touch me Gracias.